La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¿Qué? ¿Has visto aquí una casa así? Sí Ay Si Spray Ay ¡Suscríbete! 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 Esas cosas pican, es como la beta, pero... Esto de nuevo y alguien lo mordió ¿Quién lo mordió? Un oso ¿Un oso en la ventana? Sí ¿No has sido un koala? No, porque yo no como esa 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 No, porque yo no como esa